Muy bien chicos, nuevamente saludo, ya que como tengo pequeños inconvenientes con mi lacto, la compañera Leslie Becerra nos está haciendo el favor de grabar la clase para la oración de la mañana. Bueno, ya tuvimos la oración inicial, dándole gracias a Dios por este nuevo día. Ahora vamos a tener la oración correspondiente al día de hoy. ¿Ya? Aquí está. Ay, ya, esta es la oración de Julio. Ya está la profesora de la niña. Ya es una oración de profesora que está en la sala. ¿Ya? 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 ¿Ya está la profesora con la clase? ¿Ya? 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 ¡Levántate que la profesora ya está dando la clase! Gracias. 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 Tema número 20, Flor del 31 de Mayo, María Reina del Cielo. Fiesta de la Visitación de la Virgen. Gracias. 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 Disculpen. Muchas gracias. Listo. El tema de hoy es el número 20. La meditación es, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna abajo, sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. La meditación está en Apocalipsis 12.1. Ha sido coronada, reina del cielo, la madre del Señor de los cielos y tierra, esposa de Dios y madre del Redentor, a quien la tierra le demostró obediencia y siempre su consejo contempló. ¿Cómo no podremos nosotros no ser esclavos y servirles junto a ángeles y santos? En la iglesia todos están llamados a la santidad, pues es la voluntad de Dios. Vuestra santificación conforme a la primera tesanonicente, tesanonicente 4 y 3 y Efesios 1.4. María se entregó a esta voluntad divina y será verdaderamente madre y reina. Nuestra sí buscamos responder a su llamado de santidad. No la hagamos llorar más por los pecados que en el mundo hay, sino que entreguemos nuestra voluntad para solo por ella trabajar. Oración. Oh María, reina del cielo y de nuestro corazón, hagamos esclavos de tu amor para hacer la santa voluntad y de llegar a la patria celestial. Que tengamos la humildad de la violeta y estemos vestidos como ella, de penitencia. Amén. La florecilla para este hermoso día. Prontitud y alegría para el trabajo. Empezando por levantarme sin pereza y agradeciendo a Dios por un nuevo día. Amén. Danielito e Ian Nicolás. Por favor, ayúdenme con el Padre Nuestro, Daniel y el Ave María, Ian. Empiece. ¿Debo leer o...? El Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Yo no me sé el Padre Nuestro. A ver, este, la compañerita Gabriela. Gabriela, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos de mal. Amén. Amén. Ian, por favor. Padre Nuestro, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte, amén. Amén. Gracias, mis niños, por la hermosa meditación del día de hoy. Que Dios nos bendiga en esta hermosa semana y que todo sea para honrar y gloria de Él. Y que todo lo negativo que quiera ingresar a nuestras vidas y en nuestros días, se ha expulsado en el nombre de Jesús. Ahora vamos con los símbolos patrios, que es nuestro himno nacional. Así que, por favor, lo vamos a entender con mucho respeto. Y lo vamos a poner de pie, por favor. Gracias. Mis, dígame. Mis, ¿se puede revisar su WhatsApp? Es que Cristina Guzmán le está escribiendo. Ya, un ratito dígale, porque estamos con el momento cívico, ¿ya? Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. 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 contemplamos los primeros los índicos del suelo que el soberbo y el pichín chamecora te aclamaron por siempre señora y vertieron su sangre por ti Dios que chaita ricos para chasquísca chay agua aburrú sin admirar sierruna con la caman chaves chasla allí runa con a mí Dios viro y aceptó el holocausto y esa sangre muéxca del mingui puto que otro serrano y no todo que en tu templo a miña resurgí a miña resurgí A mí me ha resurgido, salve a la patria, a mi mesa, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, que a tu pecho, a tu pecho hermosa, no se pase a tu pecho hermosa, en tu frente, en tu frente, en tu frente, en Dios, haz que el sol contemplamos nacir, en tu frente, en tu frente, en la casa, más que el sol contemplamos nacir. Ya, déjenme encerrar aquí. Listo. A ver, chicos, nueva semana, nuevos propósitos y nuevas tareas. Pregunto, ¿ustedes ya subieron los deberes de las actividades que se han realizado durante la semana anterior? Sí, miren. Perfecto, espero que así sea, ¿ok? Estuve revisando los deberes de la semana pasada, ustedes saben que yo los reviso en el tiempo que nosotros estamos más tranquilitos para no equivocarme en las notas, y me senté a revisar el día sábado, no, que es sábado, viernes, en la noche, y pude observar que algunos estudiantes no han entregado los deberes, y eso quiero saber por qué. Necesito saber por qué usted no ha entregado la tarea, no es que la tiene de un día para otro, los deberes son con ocho, diez días, perdón, de tiempo que ustedes tienen. No sé qué pasó, que algunos estudiantes se han olvidado de llegar. Todavía les envío, allá antes que me olvide, la compañerita, déjenme hablarle. Alguien cuando ya esté tomando la asistencia, Guzmán. Ah, no, es de primero a esta nena. ¿Quién? Ay, 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 el segundo B. A ver, no sé, alguien me estaba escribiendo del B. ¿Quién era? Guzmán. Guzmán. Pero, ay, 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 a ver, pero me pone aquí el primero B, dice. Yo por eso primero B, no, ni del A la conozco. Ah, ya, del B. Listo, cuando esté tomando la asistencia, me hacen acuerdo para ponerle la justificación. Porque ya me la envió, está aquí, por si acaso, está la constancia. Listo, no le puedo ver, cuando estamos en un momento cívico no me puedo distraer, discúlpenme. A ver. Ay, ala, lo hay, vamos a ver dónde está lo hay. No hay nadie en espera. Cuando llegue otra vez, ingresen y avisan, ¿ya? Miss. Dígame. Miss, disculpe, con respecto a lo de las tareas y así, este... Yo, o sea, yo siempre que usted ha mandado algo y todo, yo lo subo al modo y toda la cosa, o sea, las lecciones, lo que hemos trabajado en clase y todo. Yo siempre le digo que va a apagar la cámara para, por eso mismo, porque va a trabajar. Y yo le he enviado, pero el día que usted pidió, o sea, todas las esas, yo no encontraba o me había olvidado de todos los que, o sea, todos los que son, o sea, todo lo que hemos hecho hasta ese momento. Entonces, por eso, no sé si no he enviado alguna de las cosas, pero si usted ve el registro, o sea, de las clases y todo, sabe que sí he enviado todo lo que ha mandado hasta el momento, solo que en la asignación como tal no he enviado la captura o la esa, porque no la encontraba o no me acordaba bien del todo. Entonces, yo no sabía muy bien cómo era, pero ahora ya voy a tener mejor guardado eso, y por eso le explicaba. Porque me puso ocho, entonces eso debió ser porque me faltó una cosa o algo así. Estamos hablando en los que es deberes. Ajá. Sí. Cuando el deber es atrasado, que no está subido a tiempo, se le quita dos puntos. Cuando el deber ya pasa, el tercer día de no haberlo subido, es siete. No, no subió a tiempo. No, estoy explicándole para que ustedes me abren. Ah, ya, ya. Y cuando ya pasa del cuarto día en adelante, es sobre seis. Y si ya pasa de un mes, lo pongo a consideración de mis autoridades. Si le pongo cuatro, le pongo cinco. Pero eso yo ya no lo califico. Ya. Si no, es que les explico para que ustedes sepan, tengan conocimiento de por qué la nota que lleva. Ahora, si el deber lleva un siete y medio, ocho y medio, nueve y medio, es porque se ha calificado y está algo que tiene que repetir, por si acaso. El siete no solamente representa atraso, también puede ser que lo revise y algo está mal, porque yo reviso todo. Por eso es que yo reviso con calma el día viernes, que yo sé que el día sábado me puedo levantar a las 10, 11 de la mañana. Entonces, me quedo hasta la una, dos, tres de la mañana, revisando con tiempo, viéndoles cualquier novedad, algo que tenga que mandarles a repetir. Entonces, no crean que yo no, es que paso nomás la visión, y ya está. Si el chico se quedó con 10, porque todo está correcto. Yo le reviso, abro lo que ustedes envían. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento de cómo yo califico las actividades. Por estos momentos, Caterine, ¿estás por aquí, Caterine? Sí, señorita. Corazón bello, te voy a dejar que descanses esta semana, para que te organices en lo que me estabas indicando, tus inconvenientes en casa, para que me ayudes con el listado, y esta semana los voy a hacer así por compañerito, ¿ya? Solo quiero, chicos, que me ayuden en el registro, nada más, porque la revisión de la tarea y del ejercicio, de la actividad en clase, lo hace la maestra, o sea, quien está hablando, ¿ya? Solo quiero que me ayuden en ese espacio, ¿ya? Listo, señorita, sí, yo le creo el registro. ¿Perdón? Listo, señorita, yo le creo el registro. No hay problema, ¿está todo bien? Sí, no hay problema, mami. Ya, de pronto te distraes ahí con el registro, ¿ya? No, no se preocupa, me va a ayudar, la verdad. Sí, mi amor, bello. Listo, pensé que necesitabas eso. Bueno, no hay problema, entonces seguimos con Caterine nomás. Ya, solo quiero que de hoy día, por favor, porque la semana que pasó tengo que organizar ese registro, ya que hubieron unas actividades del día viernes, que el día viernes justo no estuve con ustedes, estuve hasta el día jueves. Entonces, esa actividad la traté de buscar y no encontré. No sé si ustedes me enviaron en otro lugar o no la subieron. Entonces, eso estoy por revisar con ustedes mismos. El día jueves no estábamos, o sea, con ustedes, nos mandaron a conectar a otra hora. Eso mismo fue, me imaginé. Sí, 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 ya me acuerdo de eso, fueron con el profesor Gilson. Ya vieron, entonces faltan esos dos puntos, cuatro puntos, porque ahí tenían que haber hecho la lección y la actividad. Entonces, vamos a dar una repasada, chicos, a la diapositiva de esta semana, pero les voy a tomar la lección del día jueves. Sí, y otra cosa, como el día jueves no tuvimos clases, o sea, con usted, también le faltaba dar la clase de sentence completion, eso que estaba en la diapositiva de la semana pasada. Porque eso está en el día. No hicimos la diapositiva del ejercicio, ¿verdad? Creo que no, de ese tema no, se entiende. Claro, exacto. Sí, pues yo sí dije, me faltan dos de la actividad de la diapositiva y dos de la lección. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. La diapositiva de esta semana ya está en el modo. Usted la revise en la tarde, usted. Ya, solo revise, analice los temas, si son conocidos, no son conocidos, y revise, revise nada más. Entonces, mañana vamos a socializar y avanzar, ¿ok? Yo les voy a hacer preguntas y también les voy a explicar. Por favor. Ya, entonces voy a abrir otra vez la diapositiva de la semana pasada. Ya, 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 ya. Ya están investigando acerca del COVID. Miss, ¿puedo explicar otra vez cómo era ese video que hay que hacer? ¿Este de aquí? Ya. No, solo eso es lo que era del COVID que había que hacer. Ah, ya. Perdón. Ya, les explico. Este es un proyecto que lo vamos a entregar unos días antes de las evaluaciones del primer parcial. O sea, que cuando termine el parcial es el 25 de junio. Usted lo está entregando el 23, el 23 de junio. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted va a investigar, va a consultar, va a buscar reportes, va a buscar personas que han estado con este problema. Pero no es que se va a acercar, no. Cuidado. Ni tampoco va a salir de su casa. Simplemente usted, si es conocido, le hace una videollamada de uno, le dice, por favor, regálame un minutito nada más. Una pregunta que te quiero hacer es acerca de lo que usted padeció. Y le pregunta, qué sé yo, una sola preguntita. O sea, cómo te sentiste, cuál fue tu estado de ánimo y qué medicamentos tomaste. Se acabó. Que le diga algo cortito. Entonces, usted resume en inglés lo que va a hablar. Usted lo resume. Y dice, ok, he'll speak about this situation and the very, very bad, ya. En cortas palabritas, usted resume lo que él le dice, ya. Es un resumen chiquitito. Ya, ahí está tu primer reportaje. Ahora busca recortes y hace un collage, qué sé yo, en un pliego, en un pliego de papel boom. También pone ahí figuras de reportes del COVID o de la persona que también estuvo. Lo pega ahí. Personas que estuvieron con el COVID, ahora ya están sanas, con la bendición de Dios. O personas que no pudieron ya tener esa linda oportunidad de la vida. También lo que ocasiona, cómo nos contagiamos. En fin, ya. Algo bien bonito, un reportaje como que ustedes fueran del noticiero. Ustedes sí se acuerdan cuando el año pasado, más que todo, sucedió esto, que cada vez y cuando, a cada 5 o 20 minutos, creo que era, pasaban los reportajes de esta enfermedad. Ya, así más o menos quiero un reportaje. No quiero muy extenso, solo de tres minutos. Bien bonito, porque esto también es una nota, es nota para este, el speaking. Bueno, yo creo que con ustedes, mi Katy también trabajó el speaking en las evaluaciones, ¿verdad? Y ella se los tomaba en la hora clase. Está muy bien. Yo también lo voy a hacer y lo estoy haciendo, si uno se da cuenta. Ya, entonces, esto del proyecto, aparte de ser un proyecto, por eso lo voy a tomar antes de los exámenes. Los exámenes son, mira, del 18 al 25 de junio. Entonces, yo lo voy a revisar el 23. Siempre me hacen, me ponen a mí los días viernes. Quiere decir que ese día ya está tomado, tanto el proyecto como el speaking. Ya, aunque el speaking yo lo evalúo todos los días. Sino que le voy a dar los dos puntos que falta del speaking. Ahí, en ese momento cuando usted entregue el proyecto. ¿Ya? Listo. ¿Qué son las sentences and conflations? Las sentences and conflations son palabras, palabras que usted utiliza para definir una situación. Cuando usted dice controversial, aquí, en la primera oración. Jimmy presenta himself as a bold journalist by asking politician. The kind of controversial question than other reporters shy away from. Esa palabra controversial cambia el sentido y da el verdadero significado específico de lo que yo quiero expresarme. ¿Ya? A ver, ¿quién puede traducir la oración en la primera oración? ¿Qué son las sentences and conflations? 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 ¿Quién puede hacer la traducción? Pero mi amor, me imagino que en tu barrio han de vender láminas y puedes sacarlo en láminas, no pasa nada. Pero no hay nadie en sala de espera. No hay nadie en sala de espera. Ya. El material, usted, el material usted lo puede ubicar en donde usted crea conveniente. Yo le estoy dando una sugerencia. Usted, usted vea la manera de cómo poder utilizar el material que usted tenga a la mano. Puede ser que tenga cartulina, hojas, papelón. Es el material que usted tenga. Lo importante es que usted lo haga bonito. Si no tiene figura, pues dibuje. Le tocará dibujar y no pasa nada. Bueno, bueno, como usted le quiera. Como usted quiera. Ya le digo, el material es el que usted quiera. Pero no, hágalo bonito, hágalo conciente. Ok, aquí tenemos ejercicios de palabras que nosotros podemos añadir a una oración. Creo que si vimos el videíto que yo le puse aquí. Obsérvenlo, por favor. Vamos a escuchar unos minutitos, ¿ya? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Similarly, signpost words are words that give you directions about where the sentence is heading to. Signpost words are of two types, support signs and contrast signs. Support signs connect similar ideas or ideas in the same direction. They include words like and, similarly, in addition to, also, or, etc. Consider the example. He studied every day for the exam and topped the class. Here, the signpost word AND connects a positive idea, that is, studying every day, to another positive idea, that is, topping the class. We can see that these two ideas are in the same direction.